El motivo de la manifestación, el plantón, es porque hay socavones, son socavones lo que hay, no son baches, son socavones que han estado parchando con una, se le agradece al presidente municipal de Zapotiltec, que ha puesto baches y ha usado una patrulla, cosa que pues no es para tapar baches. No, yo no puedo dar que nos ponga un asfalto bueno y le valga la pena que ponga dinero. Esto se da a través de que en ese mismo tramo, el día viernes, a mi esposa y a mi, como eso de mediodía, este también, en ese pedazo, en esos baches que parecen pozos, que ya los estoy tapando como le dije anteriormente, pero ahí también no se nos salió la camioneta a nosotros, nada más que mi esposa iba manejando y por ese hombre agarró bien el volante y ya no se pudo, este, gracias a Dios no nos pasó nada, a lo mejor no nos pasó nada porque estamos haciendo ahorita esto, y este, eso nos pasó el día viernes y el día domingo, de regreso de Zapotiltec a Tamazula, vemos el accidente, lo cual a mi me quedé, me quedé consternada, la camioneta estaba apachomada, estaba comprimida, y había una, había cosas de niños tiradas. Sí. Y ya me trozó el alma. Ya esperé que fuera el lunes, el lunes nos damos cuenta que murió una niña de Tamazula, de aquí del Cádiz, el cual el martes sería su graduación, la niña no fue a su graduación, la niña ya la estaban velando ese día, la velaban el lunes en la noche, el lunes en la noche, este, para amanecer Marte lo estaban velando, este, fuimos, pedimos permiso a la madre para usar la imagen de su niña, a nosotros nos pasó lo mismo, este, nos pasó igual porque se nos jaloneó la camioneta por esquivar un bache, caíste en otros dos y te jalan, te jalan, te jalan, te jalan las baches y te jalan hacia abajo y te vas en el plantón que vamos a hacer, no se día, en ese momento no se sabía, es más, no tenía ni gente, yo, no tenía muy poca gente, ya cuando ella me dio el sí, yo el martes, el día que estaba su graduación de la niña, que iba a ser su graduación ahí en el Cádiz, yo estaba buscando gente por medio de redes sociales, pidiéndoles de favor que pues se unieran a la causa, que tanto les podía pasar a su familia como a mi familia, que pues nos podía, no ahorita, mañana, ya nos pasó a nosotros ese sustito, ya había pasado otro accidente anterior a la semana antepasada, ya habían atropellado a un señor indigente en situación de calle, ¿quién va a ver por él? ¿quién va a verlo? nadie, ese pobre hombre se lo llevó a la fosa común, hay que ser empáticos por todos, con todas las personas, sean niños, sean viejitos, un changuis con todos, 50 cruces, todo en todo ese pedazo y las que no pusieron, ¿cuántas son? en la garita hay niños que se han matado en las motos, que volteen a ver las calles de acá, Tospan tiene también unos agujeros, unos pozos, también Tospan los tiene, todo lo que es el sur de Jalisco está pésimamente mal en carreteras, estamos olvidados, y si el viernes no solucionamos nada, vamos y vamos a apoderarnos en las casetas, levantamos las agujas y que pasen gente, y si no lo solucionamos nada ese día, primero Dios, nos quedamos otro día, y ojalá y que la gente me siga apoyando porque yo sola no puedo. Nuestro grito silencioso pero en sana, en armonía, va a haber gente molesta, claro que lo va a haber porque van a estar ahí varados, pero pues se pueden dar la vuelta, pueden retroceder a salir por otras calles. En lo que estábamos viendo que pues por mía, vamos, nos van a ir de blanco, nos vamos a ir de blanco, nos van a ir de blanco, y otros por el luto de las muertes que han pasado anteriormente por los adultos, por la persona en situación de calle, yo al menos por esa persona voy a ir de negro. Pero no importa como vayan vestidos, muy bien. Existe que vayan la gente. Esperemos que yo creo que antes de las ocho vamos a estar ahí coordinando todo, y esperemos que haya gente que nos apoyen, que lleven su lonita y que escriban si, si, si quieren la carretera digna, si se les fallece el nombre de algún este familiar fallecido, qué sé yo, lo que ellos quieran expresar en su cartulina, que lo, en su cartulina lo pongan. Yo quería un globito por, para que sea pacífico y, y nada más, echándole, echarle ganas.